qué tal amigos cómo les va buen viernes para todos un gusto en verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días mi nombre es jorge bonica y aquí comienza la verdad de la milanesa los motovideanos están cansados y yo soy uno de ellos la verdad vivimos entre la mugre la intendencia es demencial lo que está pasando y manda el gremio el gremio manda más que los intendentes que los directores de la intendencia y que hacen toman de rehén a la población eso lo han hecho siempre quien defiende la población quien defiende que no sean rehenes de una situación de aumentos saben quién creó todo esto porque la gente tiene mala memoria y mis colegas están todos comprometidos y no quieren decir las cosas como son tienen miedo que le saquen la propaganda de la intendencia que gasta millones de dólares en publicidad en forma permanente por eso ustedes ven que no hay mala prensa para para martínez ni hubo mala prensa quien fue el creador de toda esta matufia realmente que le entregó parte del poder de la intendencia municipal de montevideo al gremio de adión el señor tabaré vázquez que nos viene haciendo daño desde hace 30 años conveniendo con adión dándole porciones de poder repartiendo la torta de millones y millones de dólares una intendencia fundida una intendencia con empleo miles de empleados al santo botón mientras hay 8 10 mil empleados funcionarios de la intendencia terciarizan todo este frente amplio que fue el que decía no a las privatizaciones se acuerdan lo que eran las movilizaciones los movimientos que se hicieron se trancaban todas las calles en los medios de comunicación en forma permanente no a las privatizaciones porque se pierden los trabajos públicos ese era el eslogan eso lo que escuchamos todos lo que vimos en las calles de nuestro país permanentemente no se podía circular no se podría hacer nada bueno ahora el frente amplio llega a gobernar la intendencia y lo primero que hace es privatizar todo claro que les llaman de otra manera claro que ahora les llaman de otra manera por supuesto ahora las terciarizaciones ahora todo cambiado pero todo lo mismo hasta para barrer las calles tenemos empresas privadas contratadas en la intendencia montevideo es un desastre la verdad y ahora se viene como siempre cuando llega fin de año cuando tiene que venir los aumentos cuando viene el presupuesto cuando viene todo empiezan a apretar y como apretan apretan teniendo de rehén y extorsionando al intendente de rehén la población extorsión al intendente pero nadie dice nada este es el país de viva la pepa este es el país en la cual los señores fiscales miran por otro lado en lugar de actuar de oficio como tendrían que hacer los señores fiscales son quienes tendrían que defender en primera línea a los ciudadanos uruguayos de todo el país en forma permanente actuando de oficio como lo dice la constitución de la república actuar de oficio cuando ven algo que está mal tienen que interesarse investigarlo y pedir la investigación correspondiente instruir judicialmente el tema eso es lo que tienen que hacer pero acá parece que no parece que lo más importante es otra cosa es otra cosa es el nuevo código del proceso que hasta ahora es un desastre que deja la gente libre ladrones libres rapiñeros libres yo no sé qué es lo que pasa me imagino que van a estar muy contentos y dentro de algunos meses vamos a escuchar al sinvergüenza más grande que tenemos en nuestro país que se llama tabaré vázquez saliendo a decir prometí un 30 por ciento bajar la rapiña aquí está claro como no van a bajar las cárceles van a quedar vacías sin duda y van a bajar los los delitos los delitos van a bajar si los agarran a los tiros en la calle los llevan tienen miles antecedentes y los largan y terminan en la calle junto con nosotros de nuevo en qué país vivimos pero en qué país vivimos no estamos preparados para ese nuevo código del proceso me causa vergüenza pavor estupor que el presidente la suprema corte de justicia pida perdón antes de iniciar el código del proceso le pida perdón a la población que le diga que va a haber muchas cosas que van a salir mal pero tenemos que iniciarlo vamos a iniciarlo bien todo se hace así de esa manera hay alguien que es responsable acá de muchísimas cosas que están pasando y siempre se la lleva de arriba y yo hablo de los legisladores en general de todos los partidos legisladores de todos los partidos estoy hablando ahora el gran tema es que no habrá corralito mutual y nadie explica por qué no hay corralito mutual porque en febrero como pasó siempre en los últimos años después del invento del fonasa por qué no hay corralito mutual no hay corralito mutual lo voy a decir con palabras claras para que todo el mundo lo entienda bien porque los legisladores legilaron mal porque hacen mal las leyes porque son burros porque en lugar de estar asesorados por gente que sepa en lugar de tener asesores reales de expertos en cada una de la materia llevan a sus amigotes los contratan en comisión los contratan como asesores a su puntero político que juntan votos los cinco años mientras ellos están disfrutando el aire acondicionado del palacio legislativo esa es la verdad de la milanesa le guste o no le guste no saben legislar cualquiera pone el traste en la banca de diputados del senado porque pone el traste sin votos sin apoyo popular sin que lo conozca nadie y lo peor de todos sin conocimiento de la causa y todavía cuando tienen el dinero porque le damos 150 mil pesos a cada uno de los legisladores para que contraten a sus asesores porque le damos 25 mil 900 pesos por mes para partida de prensa pero también para la compra de libros técnicos no compran un puto libro no leen nada están cómodos ahí y la van a pasar bomba esta navidad este año nuevo y este reyes claro que los hijos de los señores legisladores y de todos los acomodados y garrapatas humanas que hay en el palacio legislativo van a tener regalo en el arbolito van a tener regalo en reyes y les importa tres carajos que la gente no tenga es que haya muchísima gente que no tenga cómo hacer por ponerle un regalito en el árbol a sus hijos eso no importa viven en una burbuja absolutamente en una burbuja miren no tenemos corralito mutual porque se legisló mal porque no se previo que nos iban a afanar porque aquel viejo dicho de echa la ley echa la trampa hoy está más vigente que nunca y somos uruguayos y los uruguayos son ventajeros y son envidiosos y le guste a no le guste a quien no le guste a quien no le guste a me importa tres carajos no estoy pidiendo votos ni estoy pidiendo que me voten estoy diciendo la realidad para que la gente que escucha esta audición que es tan amable de escuchar esta audición tome conciencia de una realidad y que escuche acá lo que no lee en el diario el país ni el observador ni lo escucha monte carlos ni en radio zarandí porque muchos se golpean el pecho diciendo que ponen las cosas en su sitio pero hay cosas que no pueden tocar ni pueden hablar ni pueden decir nada porque tienen la cola sucia les guste o no les guste les guste o no les guste o miren lo que pasó con con daniel castro con el programa todas las voces cuando le dijimos la gente del movimiento basta ya le mandamos 4.500 whatsapp solicitando le tenga la amabilidad de invitar al señor bonica a participar de un programa alguna discusión en lo que tiene que ver con el tema despilfarro de los dineros públicos y que hizo no mintió no fue llevando como cuando éramos chicos y mamá nos iba llevando y decía bueno después a ver vamos a ver después que venga papá vemos se acuerdan que nos llevaba nos llevó igual daniel castro y nos llevó igual la producción del programa y nos llevó igual en los directores del del canal porque no quieren que vaya hablemos claro no les conviene que vaya yo ahí ni que vaya nadie del basta ya de mis compañeros nadie no le interesa porque van ahí va a venir ahí sin capaz que nos da nos deja con la rueda para arriba nos deja con el culo al aire digamos la verdad porque si vamos a todas las voces y hablamos de la publicidad oficial el propio canal 4 tiene el culo sucio el propio canal 4 vive de la propaganda oficial el propio daniel castro el propio daniel castro vive de la propaganda oficial también se beneficia con eso o cómo se creen que están en la enla y cómo se puede estar en el aire hoy se puede estar en el aire si tiene apoyo de la propaganda oficial y nada más bueno no hay corralito porque los señores legisladores legislado mal no previeron que los uruguayos iban a hacer trampa y cuál es la trampa y la trampa ya vieron algunos terminaron en cana otros se salvaron en el año pasado miles y miles de personas uruguayos corruptos que se vendían por 1500 pesos y se cambiaban de mutualista y gente que andaba en las calles buscando gente que necesitaba un mango un jornal 500 pesos para comer hoy y se lo lleva para para la mutualista le hacía firmar le pagaban 1500 pesos y cambiaban de mutualista entonces eso como no lo pueden detener como la ley está mal hecha y no hay previsión de que eso no pase buscando sistemas como hay en el mundo muy eficaces eso es lo que pasó entonces ahora están embretados están embretados y resolvieron no lo hacemos yo voy a aclarar algo es simplemente una información para que la gente sepa porque se está mal informando se está diciendo ser la mutualista resolvieron que no haya corralito momento mutual falso falso no fue la mutualista sino que fue el ministerio de salud pública que resolvió no hacer el corralito porque porque iba a pasar lo mismo que pasó los últimos años en todos los febreros que las mutualistas se preparan se preparan para afanarle socios a la otra no para conquistarlos ustedes saben cuánto se gasta en febrero yo voy a dar una cifra y me hago responsable de la misma porque tengo cifras oficiales cuánto gastan las mutualistas en enero y febrero para tratar de que los socios se pasen a su mutualista entre todas 18 millones de dólares gastaron todas las mutualistas de propaganda ni que hablar a dónde va a parar esa guita no ahora me entienden quién va a hablar mal quién va a hablar mal de alguna mutualista importante de nuestro país en el programa estrella de los miércoles de la noche el programa de daniel castro el programa que dicen que investigan dicen que investigan pero hay temas que no pueden investigar porque no tocan temas mutualistas importantes en nuestro país no lo pueden hacer simplemente montan toda una organización delictiva mafiosa para afanarle los socios a la otra mutualista yo me pregunto una cosa y por qué no gastan los 18 millones de dólares en mejorar los servicios en que el socio no tenga que ir a pedir un especialista y esperar 30 40 50 60 y hasta 80 días para ver un especialista porque no gastan en mejorar sus servicios en poner más ecógrafos y por qué no porque no mejores servicios sin embargo no es para afanarles socios a la otra mutualista entonces tuvieron que cortar por los sanos no hay corralito mutual pero les informo a la gente porque se está mal informando que no se resolvió no corralito y para cambiarse hagan una carta no es así eso es falso hacer una carta a junaza es algo que está vigente todo el año y todos los años y desde siempre que apareció el fonaza usted o yo podemos hacer una nota junaza que es una comisión es una comisión que habla le voy a decir una comisión que no existe tiene cinco funcionarios yo quiero saber si van miles de cartas que hacen los cinco funcionarios y cómo resuelven los cinco funcionarios la situación administrativa porque en este país se hace todo mal se hace todo mal lo único que se hace bien es robarnos en la cara despilfarrar nuestro dinero en la cara nuestra con cara de pastor mentiroso y nosotros vamos y los votamos y les ponemos el voto de nuevo y creemos de nuevo o no vendemos o le vendemos el voto o le canjeamos el voto y los uruguayos tenemos que entender que eso es lo que mantiene sentados en el poder a los mismos de siempre porque son los mismos de siempre porque tenemos todos estos viejos carcamanes gobernando el país que ahora quieren ser candidato nuevo mujica con 80 y pico tabares vasque gobernando con 80 años astori quiere ser candidato sanguinete y todavía aparece en la televisión terminemos de joder de una buena vez démosle paso a los brillantes jóvenes que tenemos en todos los partidos políticos terminemos con la politiquería barata mire si usted que se quiere cambiar de mutualista hoy mañana y los 365 días del año tiene la opción de presentar una carta en junaza argumentando que es el motivo cuáles son los motivos por los cuales usted no quiere estar más en la mutualista que está y vaya si tenemos motivo para irnos de una mutualista vaya que los tenemos sobran los motivos ahora lo que va a pasar es que hay cinco funcionarios que no van a poder hacerlo que se va a estirar a meses y que después todavía todavía cuando usted diga me quiero ir de tal mutualista porque me atiende mal porque la atención es pésima le van a mandar una carta a la mutualista para que de sus argumentos conteste a ese socio que se quiere ir y por supuesto que la mutualista va a decir no nosotros acá atendemos todo maravillosamente bien y no le van a dar el pase entonces como decía mi madre hace muchísimos años muchos se van a sorprender con el término es una engaña pichanga esto es una engaña pichanga es una joda más del sistema político uruguayo y lo tenemos que terminar ramoncito pinto que está en los controles teníamos algunas cosas a ver algunas cosas ya para el final nos escribió ayer una seguidora nuestra desde mucho tiempo la conocemos tenemos a precio después de escuchar el programa de ayer escribe jorge me extraña que habiendo tanto tema en contra del frente amplio le esté dando a los blancos viene a escucharte pensando que ibas a despacharte con el senador trans falsificación de firma es muy grave tú sabes por supuesto qué pena tendría esto hoy con el nuevo código penal veremos qué pasa y otro tema y la ideología de género no queremos que se pruebe esa ley que este abogado propuso eso sería un cambio en los valores y principios de nuestra sociedad las redes están que explotan con eso y debemos darle prioridad y lucha y me olvidaba criticaste al blanco pero la ministra de frente amplio mató a una persona en un accidente y nada de eso le pasó los médicos pusieron que el tipo murió con un virus del hospital eso no se lo cree nadie bueno yo le contesto gracia la idea todos eso me importa tres carajos y blanco colorado frente amplista de la gente lo que sea me importa tres carajos y si está mal los blancos voy a decir los blancos esta no es una audición y menos yo soy una persona que voy a hacer una audición para pegarle al frente amplio si ustedes quieren algo que le pegue al frente amplio no escuchen la verdad de la milanesa más que yo no ha desnudado ni denunciado cosas del frente amplio en los últimos 22 años sólo basta ganar el estilo de semanal y el bocón y leer una por una y cada una de las denuncias contra el frente amplio contra los principales actores del frente amplio y hemos denunciado inclusive gente que fue presa del frente amplio por denuncias realizadas en el semanal evocó pero no me interesa tres comino flechar la cancha acá no estoy para flechar la cancha de nadie ni pegarle a los blancos ni salvar los blancos ni pegarle a los colorados ni salvar los colorados ni pegarle a novick y salvar a novick me importa tres cominos a mí lo que me importa es mi país es mi gente en nuestra los uruguayos nuestra plata la que todos se asocian para delinquir y ahí sí pongo a todos en la misma bolsa es una asociación para delinquir si alguien pretende reitero que este programa se transforme simplemente en una campaña contra el frente amplio cambie de dial no lo escuche mal mándeme y diga mejor que no me lo mandes más y yo con mucho gusto lo bajo de la red de la verdad de la milanesa pero acá no flechamos la cancha seríamos igual que lo que hacen los principales medios de comunicación de nuestro país lo que está mal está mal y lo que está bien está bien y el blanco este que atropelló borracho está mal no merece seguir siendo diputado no merece seguir haciendo la artimaña la jugada que se mandaron para pedir el desafuero para que vaya a cumplir 12 horas 12 horas por 24 horas de trabajo comunitario borracho al pedo porque a mí me dice está andaba juan pérez borracho es juan pérez pero yo creo que el legislador el diputado tiene que ser el ejemplo y los partidos tienen que dar el ejemplo y decirle mira la macanea este hermano andate no te queremos más acá no podéis estar más pero no lo hacen no lo hacen porque tiene su votito porque mira linterna porque miran que hay que ganar la del frente amplio y así dejan adentro los más ulogan los gallinal y los blancos hacen las cosas mal en ese sentido y la voy a seguir diciendo marcando y subrayado permanentemente no tengo el mínimo pudor reitero una vez más si ustedes quieren una audición que sea flechada para favorecer a los partidos opositores y pegarle el frente amplio escuchan la audición equivocada acá lo que está bien está bien y lo que está mal está mal mi prioridad personal es sacar al frente amplio del gobierno sí o sí son unos traicioneros sinvergüenzas que nos mintieron a todos hicieron las cosas tan mal y son corruptos en su gran mayoría como está escrito en muchos que han terminado inclusive presos sí pero eso a ir a hacer una campaña para sacar el frente amplio diciendo lo bueno del blanco y colorado o no omitiendo lo malo del blanco y colorado del frente acá han caído todos lo que está bien está bien y lo que está mal está mal ramoncito usted tenía algo más por ahí a ver si lo tienen lo pasamos que era que dígame lo está buscando bueno de él que tiene un audio un audio ponga lo ponga lo va a ver lo tiene o no de le ponga lo porque lo jorge manda buenas tardes este bueno mi nombre es andrés y nada era para agradecerte las milangas de todos los días y como siempre te escribo te pongo algo ahí que bueno que es muy muy lindo escuchar escucharte y ver las reflexiones que haces y eso de la situación actual este coincido con vos en 95 por ciento de las cosas pero a su vez también es una cagada no porque es nuestra realidad y bueno y lamentablemente en vez de estar hablando de cosas lindas tenemos que estar hablando de esto que es es penoso entender como el tema de sendí y bueno de la subas y otro montón de cosas que bueno que obviamente no se están matando y yo soy un laburador común trabajo en una camioneta en la calle y la verdad este como hoy sí el tema de las tarjetas habitan de mente es triste y doloroso pero bueno no es la verdad digo no te queda otra porque o si no haces eso no 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 te da no te da y tampoco da para tener todo el laburo porque de repente o sea bueno lo puedes tener primero difícil conseguirlo y segundo que si lo conseguís no tenés vida entonces como que es como si no se puede vivir dignamente vivir una vida digo sobre todo la gente como nosotros que somos como te digo sea honesto gente de laburadora tranquila o sea nada eso nada más no entonces como que te da bronca viste pero que estos chicos de puta estén haciendo las cosas que hacen y todavía tienen la cara de este y bueno la política se tendría que terminar en general no cortar con la política en sí bueno y que la gente no vote más no vaya a votar y bueno no sé el país se maneja otra manera pero esto no puede ser vos siempre lo mismo se enriquecen de los tres millones y medio que somos se enriquecen doscientos mil menos cien mil que son ellos o sea contando a los familiares y ya está y lo demás que los hermanos no estamos normal nos cagamos de hambre y a mí la verdad no me interesa como trabajaba enriquecerme ni mucho menos al contrario lo que quiero vivir dignamente o sea entender es tener las cosas básicas y la verdad no se puede pagar ni un alquiler está complicado la verdad que está complicado pero bueno te mando un abrazo muchas gracias por por mandarme siempre la audición y bueno yo siempre que todos los días en realidad cuando vos me mandas porque me mandas la comparto con tres o cuatro personas que no están suscriptas y bueno pero yo las comparto y es lo mismo les mando las fotos que manda los vídeos lo que escribir la columna también así bueno un abrazo por que vamos arriba vamos arriba nomás vamos arriba yo comparto con este oyente absolutamente todo lo que dice creo que sintetizó en dos minutos 11 segundos una realidad que estamos viviendo y es así bueno hay que sacarlos hay que sacarlo y ya está y lo vamos a intentar también el que en el movimiento va hasta allá lo vamos a intentar y yo no estoy en este mundo para perder yo estoy para ganar siempre estado para ganar permanentemente en absolutamente todo lo que he hecho he ganado y he perdido pero no me voy a meter en una agrupación política del movimiento va hasta allá como lo hemos planteado y lo vamos a hacer si no es para ganar hay que ganar hay que ganar y ganar con la conciencia de la gente ganar con que la gente tome conciencia de una realidad y que tiene que haber gente ahí adentro gente nuestra gente honesta gente que tenga la valentía el conocimiento necesario como para enfrentar un sistema que está mal un sistema que está mal esto está mal no tengo la menor duda que está mal entonces hay que meterse adentro como una cuña para cambiarlo para estar molestando permanentemente fiscalizando permanentemente denunciando permanentemente y que se dejen de joder con eso que les molesta tanto a ellos que es como meterle el dedo en el traste que le digan vamos a hacer una denuncia judicial en seguida si no se puede judicializar la política si hay que judicial porque lo que es delito es delito en la política como es delito en la esquina de mi barrio los delitos lo que les roban los sinvergüenza los ladrones que aunque estén vestidos de traje y corbata aunque viven en un palacio legislativo lleno de lujos igual son ladrones a mí no me lo van a cambiar nadie el criterio es ese están haciendo cualquier cosa y mientras tanto el otro cara de piedra ahora sale estaba viendo por ahí lo tiene ramos y todo está bebiendo la portada del diario la república donde está astori y está tori y dice voy a seguir en el lugar que mis compañeros dispongan voy a seguir en el lugar que mis compañeros dispongan ojalá tus compañeros dispongan que pases a cuarteles de invierno que hiciste mierda la economía de nuestro país que decretaste y condenaste la pobreza a un millón de uruguayos que sos lo último que queremos los uruguayos que sigas un día más danilo andate de una vez por todas danilo nos mentiste a todos nos metiste en la cara nos dijiste que no iba a haber aumentos tributarios nos cagaste a mentira y seguir cagándonos a mentira porque no tenés más remedio porque te embretaste en tu propia mentira y ahora solamente desde que te levantas hasta que atacan a costas estás hablando un solo verbo recaudar 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 tu desesperación por cumplir con el fondo monetario internacional y con el banco mundial de desarrollo cumplir con los bonos y las letras que vendiste hace 15 años cuando tiraste la pelota para adelante ya llegó la pelota vino rodando la tenés en tus pies y ahora tenés que cumplir y para eso nos estás haciendo la vida a cuadritos danilo andate danilo nunca hablé de renunciar no me gusta la amenaza en política dice vamos danilo andate a nosotros no nos gusta vivir como el culo por culpa tuya hasta mañana